2, 1, 0 Esto es Racing TV Mis amigos de Racing TV Me encuentro en compañía de Vinicio Arias ¿Qué tal si saludas con la avioneta? Porque te conocen en el Conde Con ese saludo de la avioneta El toque, el toque, el toque Es que son dos años de extrañar Todas esas locuras en la pista Y ahora precisamente de eso Queremos hablarle a la gente Se preparan los pilotos de los cabezales Y Vinicio el Conde Ya está listo también con su camión Ya estamos, gracias a Dios Mi amigo, después de dos años De estar guardados Dos años de tener adrenalina escondida Que ya eso no se puede Definitivamente para invitarlos Muy cordialmente A toda Toda, toda, toda la familia De trailer de los diecio De las dieciocho morenas Que el primero de mayo Vamos a estar En el inicio de este año Primer fecha Pique de cabezales Y ahí los queremos Ver a todos Para darles un espectáculo Bueno Aquí a la para Al lado atrás Tenemos el calavera A ver si va a poder Con este señor Una vez más Que no ha podido Pero bueno Los invitamos a todos Todos, todos Todos los amigos En Racing TV Que por favor Vayan Amigo Dígame una cosa Porque el Conde está tan escondido Le hiciste algo más Bueno mi hermanito Te comento Que es unas cositas Que le estamos haciendo Por ahí Aquí tenemos al rival Pero como te digo Ya este calavera Vamos a ver Que va a hacer En este 2022 A ver si va a poder Llegarle un poquito Al Conde Papi es papi Campeón es campeón Modestia parte Mis amigos En Racing TV La cosa es así Y se pone calientes ya Los piques del próximo Primero de mayo Pero yo si vine por el Conde Yo sé que está escondido Lo vamos a ver en Racing TV Amigos de Racing TV Los esperamos el primero De mayo No se lo pierdan Toda la familia Todos los quieren la pista El Conde Drácula Está de vuelta A hacer daño Gracias a nuestros patrocinadores Taller de pesado Joyfe Todo en frenos En el Cedro de Grecia Pista Los Llanos En Quebrada Azul De San Carlos Y el Team Costa Rica Truck Drag Racing Esto es Racing TV El programa Que te inyecta De adrenalina